Público de Hexatlón pide la salida de Pato Araujo tras insultar a compañera. A pesar de que el participante de Hexatlón, Pato Araujo, se disculpó por expresarse mal de una de sus compañeras, el público ya no lo quiere. A unas semanas de haber dado inicio la nueva temporada del reality show Hexatlón, el programa ya ha dado mucho de qué hablar entre el descontento por la distribución de los equipos, el bajo rendimiento de algunos participantes y recientemente una fuerte discusión entre Pato Araujo y Cecilia. El público ha tenido un mal sabor de boca. Y es que el pasado domingo 13 de septiembre, durante el enfrentamiento de Sudekei del equipo rojo y Cecilia del equipo azul, se suscitó un momento muy desagradable. Sudekei resultó ganadora del duelo, y en medio de la celebración, Cecilia golpeó con el codo, algunos indican que por accidente, y otros que fue intencional a Pato Araujo, provocando la furia del atleta, quien se descoció contra la participante. Después del codazo, el capitán de los titanes se acercó para retar a la participante del equipo azul, a quien le iba a responder la agresión de manera física. Sin embargo, sus compañeros lo detuvieron. Tras lo sucedido, en un momento de diálogo, la integrante del equipo azul dio un discurso sobre cómo hoy en día no se debe agredir verbalmente a ninguna mujer, por lo que lamentó el comportamiento del integrante del equipo rojo. Sin embargo, después de dar cifras sobre las agresiones a las mujeres y después de todo su discurso, fue Carmelita quien pidió la palabra, asegurando que efectivamente la reacción de Pato Araujo no fue la correcta. Sin embargo, la suya al darle un codazo, tampoco. Tras lo sucedido, los internautas volvieron a posicionar el nombre de Pato Araujo en tendencias, pues hay quienes lo apoyaron y quienes se fueron en su contra, sobre todo porque esta no sería la primera agresión del concursante hacia una mujer. De acuerdo con los internautas, el integrante de los titanes empujó a Valerie en una competencia, por lo que este concursante ha sido cancelado por algunos fans del programa. Incluso la polémica fue tal que la misma Lupita D'Alessio, quien se confiesa fan del programa, alzó la voz en contra de Pato Araujo a través de sus redes sociales. Y aunque en la emisión de lunes 14 de septiembre Pato se disculpó por lo que dijo, la gente no lo perdona y sigue pidiendo que los saquen. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que tenga la razón? ¿Crees que la reacción del titán fue incorrecta al agredir verbalmente a su compañera? Déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!